Estoy muy triste por no poder te amar Desesperado, vine a buscar Las felices que te gusta contar Y despedir a lo que voy a tratar A todo el juego no lo quiero evitar Y por eso tú, mi sueño, yo Hace más tantas que me hiciste peor La falta, amor, mi pasión Es en su vientre, no se para los dos Dicen que tú eres llave, yo soy de acuerdo Tal vez en otra vida mi cielo Los astros no te alejen de mí, de mí Y quiero hacer del universo un infierno Para que mi incapaz no se pierda Lo que el sol diablo dice de ti Y de mí